bueno para los que se van conectando les quería comentar hace un momento pues acaba de salir una publicación no estoy más o menos poniendo a la gente en contexto si no que en estos momentos pues estamos haciendo esta directa en conjunto con antunes pues por como saben muchas personas antunes tiene un perfil que fue hackeado por la seguridad del estado que está en manos de la seguridad del estado y que utilizan su figura saben que antunes una persona muy respetada por toda la oposición por todos los activistas por todas las personas que se levantan en contra del sistema y pues como saben que es una persona muy respetada han utilizado han hackeado uno de su perfil y entonces pues han hecho una publicación como que intentando crear discordia intentando crear problemas pero siempre lo hemos dicho la libertad de cuba se va a lograr con la unidad y pues por eso estamos haciendo esta directa no para aclarar todo lo que todo lo que o sea la falsa publicación que pusieron por ahí entonces nada gracias antunes por yo sé que estás trabajando para mí siempre es un placer hablar con ustedes ustedes que yo los quiero los admiro y los respeto demasiado tú sabes que a mí ya ya a mí me da risa ya todas estas cosas porque obviamente ya no le molestaba cuando estaba en cuba me hackeaban las cuentas entonces ahora desde aquí lo que hacen es crear páginas yo voy a repetirle a ellos fíjate que no quiero dedicar mucho tiempo porque estoy trabajando haciendo cosas importantes no claro sí sí yo quiero yo quiero decirle a ustedes comunistas que me están escuchando los perros comunistas los hackers los troles que tienen en la UCI no coman más pero no voy a decir la palabrota por la dama que está aquí pero no no coman más de la que pique el pollo a mí no me van a desviar mi atención no me van a desenfocar mi atención está centrada en cuba en los presos políticos en hombres como andy garcía en seres queridos como loretto en hombres como josé daniel como huberto eladio real suárez como miguel díaz bauz mi consagración en la causa de la libertad de cuba no me van a desviar yo sé que usted lo que está buscando desviarme la atención está robando nueve minutos yo quiero aprovechar esta oportunidad para recordarle algunas personas que no lo recuerdan que a mí me robaron mi cuenta el día 28 de septiembre del 2018 me hackearon una cuenta no sólo la hackearon sino que se apropiaron de mi cumbre le cambiaron el número de correo el número de teléfono todas esas cosas y tienen no tengo acceso a esa cuenta ellos las están utilizando para desde mi cuenta calumniar atacar difamar e incluso atacarme yo mismo porque en la cuenta esa hay declaraciones hay cuestiones hay cosas que me afectarían a mí pero nada rosana todo bien yo quiero enviarle a tu hermano mi mayor y absoluto respeto no sólo tu hermano sino a ti a esa con la juda familia yo sé que yo les duele les duele la unidad le duele el consenso le duele la preocupación dejó la ciudad que tu familia tu grupo tu proyecto siempre ha hecho para con los presos entiende porque en ti tenemos otra familia más y antes a dandy nunca lo he visto pero yo quiero como si fuera mi propia familia y los respeto para todos nosotros ya lo que pasó pasó el orgullo son ustedes que son los que están allí en la boca del monstruo el orgullo son ustedes ya no estamos un poco viejos de ahí ustedes son la bandera nueva que está tomando así que un abrazo te quiero te admiro te respeto a ti a tu familia al papá de andy ha sufrido todo lo que les ha pasado un abrazo y aunque a veces no nos comunicamos pero siempre estoy pendiente en ustedes y ustedes yo lo quiero ustedes por varias razones por ser hermanos de lucha y por ser de mi tierra villareños jamás de mi puño y letra de mi boca de mi mente y de mi corazón saldrá un ataque un cuestionamiento a la oposición y más lo que están dentro de cuba porque las personas que están dentro de cuba hay que tener la boca muy sucia para atacar a las personas así que lo que quieren dividir me están perdiendo el tiempo no coman más basura están perdiendo el tiempo así que bueno vaya que estoy trabajando estoy haciendo dale dale gracias de verdad gracias te quiero te respeto gracias de verdad por aclarar esto con nosotros claro claro de verdad ya dios te bendiga siempre cuídate muchas gracias y te felicito por tanto valor un abrazo igualmente beti cómo está como tú estás perdón la demora no 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 vi la la invitación gracias de verdad gracias por tu tiempo seguimos en contacto patria vida bueno gracias beti no te había invitado a la directa realmente habíamos hecho una niña pero qué cosa más linda hombre caballero no 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 tranquila te había etiquetado y es primera vez que intentó ser una directa con otra persona nunca lo había hecho y entonces invitando una porque qué pasa se creó a través de un perfil falso e hicieron de que de que o sea a través de un perfil falso de antunes el opositor súper respetado claro me imagino que sabes quién es entonces pusieron como que intentando mal manchar en el proyecto ha ido los valientes manchar el nombre de andy manchar lo sea todo lo que hemos estado haciendo y yo metiendo por aquí yo dije bueno si mete el teo mal pues que lo haga con beti y quede confiante es que son tan mediocres que usan antunes que usan antunes a la familia de antunes una de las familias más queridas que nosotros hemos apoyado tanto aquí que el proyecto prueba tanto es que es que no hacen ni la tarea pobrecito pobrecito pero siempre se les vuelve contra ellos es un efecto boomerang que tienen ahora esto sirve para promocionar el proyecto para es increíble como la locura que hoy no roxy para la otra me timbran para la otra me timbran directamente no quería decirte también en estos momentos está la familia de antunes están fuera del hospital que su familiar loreto estaba ingresado no sabemos todavía cuál es su estado de salud realmente y nos dirigimos para allá tenemos un familiar ingresado allí y puedes apoyarlo en lo que haga falta y de verdad gracias por todo el apoyo que hemos tenido por tu parte también no perfecto perfecto este oye no un abrazo un abrazo un saludo y bueno hoy hoy en la noche si todo sale bien si vamos a tener el space de los presos políticos porque ayer no pude porque estábamos manejando de regreso de nueva york para acá entonces no no pude hacerlo pero hoy en la noche si fijo dale envía el enlace entonces muchas gracias bueno patria y vida y libertad para los presos políticos